Iniciamos una elección para los líderes de esta confraternidad de Iglesias Evangélica de San Pedro de la Cruz. Nosotros tenemos el gran honor, quienes somos, los líderes de esta comisión electoral, iniciando con su servidor, el ministro Miguel Reynoso, y nuestro hermano Santor Andino Valera, ese ministro es el asistente a esta función. Tenemos una eficiente secretaria, nuestra hermana Leticia Carbucia de Santana. También tenemos a nuestro hermano Rebeo Ventura. En esta reunión, conforme es nuestra tradición, solo tienen derecho al voto los miembros de esta confraternidad. En ese sentido damos de pastores y pastoras, los esposos y esposas de los pastores y pastoras, los delegados de las iglesias, los miembros que son de un ministerio registrado en la confraternidad. De modo que pastores y pastoras y esposos y esposas y miembros de la confraternidad con ministerio tienen derecho al voto. El Espíritu Santo esté aquí para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Sigamos a orar pidiendo la guianza del Señor. Qué bueno que nosotros hemos aprendido a buscar la dirección de Dios para cada acto que llevamos a cabo, cada cosa que emprendemos, necesitamos ser dirigidos del Señor. Porque de otro modo no valdría la pena hacerlo, ¿no? Amén. Gloria a Dios. 296 personas que forman el mundo para iniciar nuestra selección o nuestras elecciones de nuestros candidatos en esta máquina de votantes. De manera que con 296 nosotros vamos a iniciar. Ok, yo decido, se supone que si hay dos candidatos y yo decido a la presidencia, entonces se tomaría a la cuarta nación un candidato. Eso está a la opción de esta asamblea. El hermano Sebastián lo ha declinado para la carrera de la presidencia. Por favor, por presentarse aquí solamente nos queda a nuestro hermano Jesús, Antonio Tavares. Por favor, pido, como no van a exceder, que se pongan solos a su pie, pero que están de acuerdo que nuestro hermano Jesús, Antonio Tavares, siga atingiendo la confraternidad de iglesias que lo vi. Solamente vi dos personas que se quedaron claras y se están levantando. Entonces, hemos hecho elecciones. Tenemos a nuestro presidente. Un placer a nuestro presidente. Yo quiero decirle que ya tenemos el vicepresidente de la iglesia. Es una gran bendición saberlo. Sabemos que el número tres, Miguel Pinares, sacó veintidós votos. Y que el número uno, Fredrio Valle, sacó sesenta y dos votos. Y que el número dos, sacó ciento noventa y dos votos. Doscientos treinta y dos votos. Y que el número uno, sacó doscientos ocho. Significa que Fredrio Valle sacó setenta y dos votos. Y Pablo Silvete, doscientos ocho. Y nuestro hermano Sebastián Lora, sacó cuarenta y tres votos. Y nuestro hermano, David Espíritu, sacó doscientos treinta y tres votos. Hermanos, doscientos ocho. Tenemos el tesorero de la confaternidad de ellos. El tercero, el número uno, sacó veintiuno. Y el número tres, sacó setenta y cinco. Y el número dos, sacó ciento ochenta y cinco. Tenemos un relacionador público que era el relacionador público. Y que él todavía no se ha terminado, su tiempo abre. Así es que, a pesar de que el número uno tiene setenta y ocho votos, y el número tres tiene noventa y siete votos, el número dos tiene ciento ocho votos. Siguiendo el reglamento, entonces, el que tiene siete o ocho votos, como dice que el catedral que tenga más votos, es el ganador. Así es que el número dos, es el ganador. Y ya, podemos ir diciéndole a nuestro hermano presidente, de esta confaternidad directo, inmediatamente de registro final, entonces, yo quiero débilamente te pedir. Número dos, ochenta y nueve. Número uno, ciento cuarenta y seis. Gracias a todos por poner en manos de este equipo, de nosotros, nuevamente, lo que es la dirección de la confaternidad por estos dos años. Le recordamos, o le estamos comunicando, que el día catorce de enero, estaremos celebrando el culto de juramentación, en la iglesia que pastorea la vida espíritu, en el trece y medio. Le estaremos haciendo llegar una comunicación. Ojalá, que así como esta noche, vinieron de cada iglesia tres personas, o por lo menos tres personas, vayan a esa actividad de cada iglesia. Amén. Para que puedan llenar la iglesia, la iglesia de Dios del trece y medio. Muchas gracias, en nombre de este equipo, que envía el hoy grupo electo, y esperamos que Dios nos bendiga, y que ustedes sigan orando con nosotros, para hacer lo que no se ha hecho. Amén. Aceptamos tu divina y santa voluntad en esta noche. Gracias, Dios, por orar. Gracias por este equipo de hombre que tú has tomado, Señor. Para mí, tú soy el momento. Gracias.